Aquí están los viejos descargando ya Mario, la Noy y Miguel Ángel porque el viejo anda cerrando los chivos. Les digo yo que ellos ganaron el 10 porque han sido los que se han quedado ahí enfrente dijo. Ya que a las 5. ¿Cómo es? Como canela molida. ¿Está bien verde? ¿De cuánto no es? ¿De 3 minutos? Dígame vieja, dígame. Ay mujer, como quisiera poderle ayudar. Pero como, como dijo. Hasta sin ganas de hablar viene vieja. ¿Por qué no la vayas a fregar? ¿Por qué vos todos fregamos? No hay nada. No hay nada, nunca lo ve más. No hay nada. Si te lo ve más. No hay nada. No hay nada. Arregla la mano para que salga a hacer que se vean bien Espera, tengo que me vea bien Déjame que se vea Dando aguanta ¿Me estás tomando? Si No, pero es que así no, no que he campeado No quiero la pina No, pero es que no hay que tomar el día No hay que tomar el día No hay que tomar el día Si, es que ya llevo Si ¿Me está bien, Marpan? ¿Me está bien? No hay que tomar el día ¿Vale? ¿Le pide 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 pido? ¿Vale? Amén ¿Vale? 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 no, de dos minutos 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 No, si a usted no la voy a grabar solo al viejo, que la tiene el viejo que lo quiere ver. Voy a grabar solo a ti. Ya mejor ya no viaja.